Alejandro Villagómez González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Región de Lázaro Cárdenas, Michoacán, emitió este martes un pronunciamiento del sector donde advierte que el futuro del municipio está en juego por lo injusto de un gremio que por defender sus intereses perjudica el desarrollo económico de la zona. Al dar lectura al pronunciamiento, el representante empresarial dijo que Y en esta región de Michoacán tenemos la oportunidad envidiable de hacer realidad en poco tiempo proyectos que hagan despegar económicamente al Estado, como ya lo están apuntando tanto el Gobernador del Estado como el mismo Presidente de la República. Y no se vale que un grupo, por muy legítimas que sean sus banderas, provoquen con sus protestas la destrucción de lo que no han construido. No lo debemos permitir porque sería tanto como negar el derecho de tener un futuro digno tener el derecho a un mejor futuro para todos, inclusive para ellos y sus familias. Añadió que el mundo global exige competitividad y eficiencia y que cada uno de sus actores sociales y políticos actúen en consecuencia. Vivimos en un mundo global en que la competitividad y la eficiencia exigen que cada uno de los actores sociales y políticos actúen en consecuencia y si los maestros disidentes no lo entienden así, pues no lo obligamos a que lo hagan pero que respeten lo que no les pertenece, porque esto es una provocación muy seria que sólo conducirá al caos y la destrucción. Todos debemos entender que la ciudad y su salma productiva la debemos cuidar porque atentar contra ella es atentar contra nosotros mismos porque permitir dañar la economía es como querernos suicidar. Ville Gómez González hizo luego el siguiente llamado. Por lo que hacemos un enérgico llamado al movimiento magisterial para que depongan su actitud hostil ante las empresas y permitan el libre tráfico en las vías de comunicación tanto ferroviarias como carreteras y así atenuar esta escalada de actos reprochables que sólo conducirán a la provocación de la violencia y al encono entre la población. Y por último, hacer un llamado a las tres instancias de gobierno a los tres poderes, tanto federales como estatales a las organizaciones sociales, políticas a que hagan su mejor esfuerzo para contribuir en el ámbito de sus responsabilidades a resolver esta grave crisis que a todos nos afecta y que exige de su pronta y mejor solución. Para nuestra visión de noticias informó Sergio Cano.